¿Qué tal? Si llegaste a este video es porque probablemente estás interesado en saber cómo limpiar tu micrófono dinámico. Además, en este video te voy a estar enseñando cómo quitarle el óxido. Así que, quédate a ver este video. Hola, ¿qué tal? Te saluda Grillos Locos y en este tutorial te voy a enseñar cómo desinfectar, cómo hacerle la limpieza del micrófono y además también te voy a estar enseñando cómo se le va a quitar el óxido. Muchos se preguntarán, ¿el óxido? Sí, los micrófonos se van oxidando, se van ensuciando poco a poco, se van oxidando y esto es debido a que la gente habla y cuando la gente está hablando en el micrófono pues va salpicando el micrófono de saliva, ¿verdad? Sobre todo si eres alguien que, por ejemplo, utiliza el micrófono en alguna iglesia, hay personas que pasan a hablar en el micrófono o si eres alguna persona que trabaja como DJ o alguna persona que trabaja como maestro de ceremonias y que regularmente está, o si eres comediante, estás hablando en el micrófono o pasa más gente al micrófono, cada que uno habla en el micrófono pues se va mojando el micrófono de saliva, ¿verdad? Va salpicando de pequeñas gotitas de saliva y eso hace que se acumule y se va quedando así y se va oxidando. Por eso es muy indispensable que le vayas dando el mantenimiento cada que lo terminas de utilizar, pero hay que ser honestos, no siempre se le puede dar el mantenimiento cada que lo vas terminando de utilizar porque a veces tienes mucho trabajo, porque a veces simplemente no se puede, ¿no? Entonces el micrófono se va oxidando y aquí les voy a mostrar este micrófono tiene un mes y medio en uso y vean cómo va agarrando como el óxido. Si yo lo dejo otro mes va a agarrar más y si lo dejo más tiempo va a agarrar más y se vaya haciendo una mancha de óxido, ¿verdad? Hay micrófonos que pues ya están más oxidados y hay que pues quitarles el óxido. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se hace esto. Pues como pueden ver, este micrófono todavía no está muy, muy oxidado, que digamos, porque pues no tiene mucho, pero si lo dejamos así se va a ir oxidando. Lo primero que hay que hacer, bueno, pues vamos a abrir el micrófono, lo vamos a abrir aquí, esta parte la vamos a poner en otro lugar y lo que vamos a hacer es quitar la esponjita. Con mucho cuidado la esponjita esta, si no la quitamos con cuidado, tiende a romperse. Yo utilizo pues en este caso una pluma, algo pequeño para poder sacar la esponja. Como ven, también la esponjita se ve sucia y se alcanza a ver como de manchitas de óxido, ¿sí? Bueno, esto ahorita también les voy a enseñar cómo es que se lava, ¿no? Pero primero vámonos con el óxido, miren. Aquí ya quitamos lo que es el micrófono, ya nada más nos quedamos con la pura esfera. Vamos a ver la manera de que se vea más si está oxidado, o bueno, si se alcanza a verlo oxidado, mejor dicho, que tanto, ¿eh? Si se alcanza a ver, creo que un poquito más que con la esponja negra, ¿no? Ahora, si lo volteamos, si lo volteamos por dentro, me imagino que se ve más, ¿no? Ahí se ve ya que está oxidado y bueno. Y bueno, el producto que vamos a comprar se llama limpiacontactos, así lo encuentras en algunos lugares donde venden electrónica, incluso, no le quiero dar el gol, ¿verdad? Pero miren, este lo compré en Esteren y también lo venden en AutoZone. Venden en otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, para que ustedes más o menos ubiquen, así usted lo consigue como limpiacontactos. Además, yo voy a utilizar, en este caso, pues un recipiente, ¿verdad? Un recipiente y un cepillo, en este caso, de dientes, ¿verdad? Para darle una talladita, ¿verdad? Pueden ustedes utilizar algún otro cepillo, ¿verdad? Ustedes, el que tengan ahí en casa, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a... Vamos a echarle líquido. Esto va a hacer que se vaya removiendo el óxido. Y vamos a tallar. Y vamos a echarle líquido. Y vamos a echarle líquido. Una vez que ya hicieron esto de tallarle con un cepillo, con el limpiacontactos, Ahora, pues vamos a hacer algo que... Aquí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Ya les enseñé cómo quitarles el óxido. Obviamente, si tu micrófono ya está muy, muy oxidado, va a ser muy difícil que le quite el óxido. Aquí ya lo recomendable sería que compres una esfera o que la pintes, ¿verdad? Que igual le des una tallada con el líquido y ya después le des un lavadita y una buena pintada. Bueno, en el caso de que tu micrófono no tenga óxido, bueno, lo que tú vas a hacer es limpiarlo. O sea, cada que termines de utilizarlo. Y para eso vas a utilizar nada más y nada menos que... Pues un recipiente, ¿verdad? Y vas a utilizar agua natural. Agua natural donde quepa bien la esfera. Además, también vamos a utilizar detergente del que se usa para los trastes. O sea, ahí tú le vas a echar al cálculo, al cálculo, ¿verdad? También se va a utilizar enjuague bucal. Y lo que a continuación usted va a hacer es... Va a meter la esfera y va a meter la esponja. Bueno, pues aquí lo único que ustedes van a hacer es asesorarse de la esponjita, darle unas buenas talladitas. Con esto usted ya le está quitando todo, ¿verdad? En este caso, todo, 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 todo aquello que le llegue a caer saliva o etcétera. Todo, todo aquello que... El polvo que también la esponja, esta esponja va acumulando polvo en el micrófono. Aunque el micrófono tenga el estuche, el micrófono va acumulando polvo aquí. Y bueno, esta de igual manera. Esta hay que darle... Una vez que ya tenemos ya bien tallada la esponjita y que ya le dimos una buena enjuagada a nuestra esfera, lo que vamos a hacer es... En otro recipiente con agua, pues vamos a echar la esfera. Y esta esfera, lo que vamos a hacer es... Enjuagarla bien. Ahí está ya, bien enjuagadita. De bien enjuagada. Y ya que está bien enjuagada, ahora lo que se va a poner a hacer es... Dejarla a secar. Se recomienda que se deje a secar bien, bien en el sol. O que lo puede secar con un ventilador o con una secadora de las que utilizan para secar el pelo, ¿verdad? Ya esa es la decisión y a criterio tuyo, ¿verdad? También vamos a hacer lo mismo con... La esponja. La esponja la vamos a meter... A enjuagar. Y una vez que la esponjita ya está bien enjuagada... La vamos a exprimir. Un dato muy importante es que esta parte de aquí no se debe de mojar. Incluso hay quienes... Yo veía que en la pandemia le estaban echando fleas. Bueno, de esos productos que son para desinfectar contra el coronavirus. Se lo echaban directamente al micrófono, ¿verdad? Y pues eso también puede dañar el sistema. Todo lo que viene ahí adentro, ¿verdad? Los cablecitos y todo esto. Entonces, tú tienes que cuidar muy... Es muy importante deberte cuidar que la parte de acá adentro no se moje. Que nada de acá adentro. Entonces, quieres desinfectar esta parte de acá con un trapo. Igual, por acá afuera, le vas a dar una pasadita con el mismo líquido, ¿verdad? Desinfectante, ¿verdad? Y listo. Es cuidando de manera que tu micrófono no se moje de acá adentro. Y bueno, Raza, una vez que ya está seco por completo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a acomodar el micrófono tal como venía. Probablemente alguno de ustedes se llegue a preguntar ¿Por qué lo remojó en aguas y dijo que con la saliva se oxidaba? ¿Ok? Pues en caso de que alguien llegue a preguntarse, ahí les va la respuesta. ¿Por qué se oxida? Porque cuando tú lo estás utilizando, pues ya lo vas mojando. Entonces, la esponja va absorbiendo la saliva. Y así lo guardas y así lo dejas. Se queda pues mojadito y eso es lo que va haciendo que el micrófono vaya agarrando el óxido, ¿verdad? En este caso, lo lavamos bien lavadito y después lo secamos bien seco. Por lo tanto, no tiene por qué oxidarse. Entonces, otra de las recomendaciones que se pudieran hacer es que terminando tu evento, tú busques la manera de, ahora sí que sacarlos y que se sequen al aire libre, ¿verdad? De la saliva. Si no le puedes dar el mantenimiento, nada más le quitas esto y lo dejas así, ¿verdad? Para que se seque y de esa manera también vamos a evitar que se vaya oxidando, ¿vale? Bueno, entonces, ya una vez dicho esto, ahora sí vamos a meter la esponjita. Vamos a meter la esponjita como venía. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es... Pues vamos a cerrar. Y el micrófono ya está listo para tus eventos, ¿verdad? Así que espero y este video les haya servido. Por eso, si les gustó este video, déjame un like, déjame un comentario. ¿Ya conocías de este método o cómo limpias tú tus micrófonos? Me gustaría que me dejes ahí en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y, ¿por qué no? Comparte este video con las personas que tú creas que les puede llegar a servir. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!